Tengo un equipo preferido, mi equipo se llama México. Usted mañana va a Badiraguato, la tierra de Joaquín El Chapo Guzmán. En este contexto, ¿cuál es el mensaje que usted busca dar al visitar este lugar emblemático en el tema o en el contexto de la lucha contra el narcotráfico, presidente? Gracias. Bueno, yo pienso que no se deben de estigmatizar pueblos, no se puede estigmatizar a Tlacomulco, porque de ahí era el llamado grupo Tlacomulco. ¿Qué tiene que ver Tlacomulco? Con un grupo político. Badiraguato es un pueblo con historia, vive mucha gente que merece respeto. Voy mañana a Badiraguato porque vamos a llevar a cabo tres acciones importantes. Una, estamos construyendo un camino, porque ya tenemos el presupuesto, de Badiraguato a Guadalupe y Calvo, Chihuahua, toda la sierra. Muy importante la comunicación de Sinaloa a Chihuahua. Segundo, se va a crear una universidad pública en Badiraguato con especialidad en el fomento a la actividad forestal. Y tercero, se va a llevar a cabo el programa Sembrando Vida. Vamos a sembrar en esa región, sólo del lado de Badiraguato, 50 mil hectáreas de Badiraguato a Guadalupe y Calvo. Son tres acciones importantes. Esto va a significar crear 20 mil empleos en la sierra, no temporales, permanentes. Y lo mismo vamos a hacer en El Salto, Durango, en Tamazula, en Canelas, en otra región de Durango y Sinaloa. Entonces, eso es lo que puedo decir y volver a repetir lo de ayer. Tenemos que buscar el camino del bien, no afectar al prójimo y no afectarnos a nosotros mismos, no afectar a nuestros familiares. Entonces, es muy importante la libertad, muy importante. Y estamos buscando regenerar la vida pública con atención a los jóvenes, con empleo, con bienestar. Vamos, les comentaba yo, a echar a andar toda una gran campaña dirigida a los jóvenes para evitar el consumo de drogas. Entonces, como nunca, una campaña de medios vamos a utilizar los tiempos oficiales y se va a convocar a los mejores creativos, es decir, a la gente con más, a la gente con más, con más talento y desde luego a los que conocen del problema de las adicciones dirigida a los jóvenes. No, vamos a hacer una convocatoria, una invitación a gente que está muy especializada en este tema, con un enfoque siempre social y de fortalecimiento de valores, morales, culturales, espirituales. Ya tiene la instrucción Jesús Ramírez Cuevas, él está ya preparando toda esta campaña. Se va a hablar con los dueños de medios de información, de prensa escrita, radio, televisión, internet, redes sociales, todos juntos. Porque lo más preocupante es el crecimiento del consumo interno, entonces tenemos que atender eso.